bien y me encuentro en esta noche esto es un escándalo en nuestras redes sociales oliver peña tiktok youtube facebook instagram busque a oliver peña por ahí que usted vea señora con la reina del carnaval 2019 ven acá oliver y qué es esto 2019 una entrevista para que si hay mucho que dar paula reinosa cómo te sientes paula bien gracias a dios tenerte aquí qué felicidad una mujer triunfadora ya doctora anillito todavía no lo tengo doctora cómo te sientes gracias oliver feliz de estar aquí nuevamente contigo aunque pasó mucho tiempo pero siempre mis aguas bueno y tú te dedicaste después de ser reina tu carrera de medicina cómo te ha ido completamente este sábado pasado ya me gradué y estoy súper feliz de culminar esta pequeña etapa falta mucho de verdad que la que han sido reina del carnaval se han destacado han seguido han estudiado si es son ejemplares y yo me siento feliz de ver a una joven tan activa pero ahora hay un tema hay un tema con todos los pueblos de la bella y el ciba usted está participando en mis mis universo república dominicana verdad así es como mis cibao estoy en representación de todas las provincias pero dime espérate espérate porque no es la vega sino cuántas provincias tú estás representando las 14 las 14 así es explícame eso yo no entiendo bueno es una nueva banda por así decirlo una nueva idea la cual me siento muy feliz de representar ya que hay lugares que tal vez pues no estén teniendo una representante y aquí estoy yo para que se puedan sentir identificadas todas las 14 provincias las representas tú hay otras provincias que ya están participando pero yo abarco todas 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 y así es dios mío mi cibao despierta ciba o sea como dicen a mí en la capital la voz del cibao la reina del cibao paula reinos eso se está pegando ahí está ahí está entonces cómo va a ser este concurso que cuáles son las modalidades el escrutinio que se va a hacer y qué día se va a celebrar y cómo deben de votar por ti porque te vamos a apoyarte gracias el concurso ya es este domingo domingo 5 se va a transmitir en el canal 9 pero también entiendo que lo pueden ver a través de youtube por su canal o por su canal del 9 exactamente el youtube del 9 entonces ya a partir de mañana comenzamos con los ensayos diarios que van a estar va a ser en santo domingo va a ser en santo domingo o sea cuántos participantes son 18 18 participantes de 32 provincias así es y qué van a medir para que te puedan elegir en qué te podemos apoyar nosotros los veganos y los cibajeños me encantaría siempre ver el apoyo a través de las redes sociales sabes que hoy en día las redes sociales es el lugar de ventas el lugar de proyección donde en la página de mis república dominicana universo suben a las candidatas y siempre un comentario un like también en mi perfil en mi instagram pueden seguirme y también darle likes a las publicaciones que estoy haciendo y en qué te has preparado qué es lo que hay que afianzar aquí en este concurso uff uno tiene que ser preparado para todo así como el médico debe de saber absolutamente de todo si todo dejar de comer no dejar de comer porque no es dejar de comer saber alimentarse ya tú no te das esas harturas de chicharrón no ya no puedo ya la gratita no esos espaguetis rojos así como que con toda esa salsa deliciosa pero no ya ya comenzar a comer cosas más saludables que ensalada que agua mucha agua yo antes no era de tomar agua ahora yo tengo que tomar al menos dos caloncitos para poder estar bien hidratada y poder aguantar el mambo te presiona mucho esto te tiene nerviosa es difícil el concurso hay que hacer una gran inversión porque tú dices bueno es muy lindo mira la que linda pero el sacrificio económico los patrocinadores cuéntame de eso paula es algo un poco difícil pero no imposible yo creo que esto es más que una inversión a un proyecto mi proyecto de vida para poder alcanzar aquellas cosas que tengo en mente aquellas metas aquellos sueños entonces es un gasto pero un gasto por mi bien cuánto cuánto invertido no es un gasto es una inversión cuánto invertido vamos vamos a sacar no 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 puedo dar detalles tú tienes patrocinadores o tu familia te está apoyando yo tengo patrocinadores pero es con cuestiones más a servicios hay otros que sí me han ayudado económicamente pero y mi familia sobre todo mi familia ha sido mi gran soporte y tu papá mi mamá también y tu madre también mi tía por igual usted tiene usted tiene y el abuelo todo ese es el apoyo de moral de conseguirme gente sí sí por boca y la ciudad ¿quién de ti han apoyado de las autoridades en la ciudad? todos todos Kelvin el senador sí sí de apoyar a los diputados ¿por qué tú te ríes? ¿qué guardas Paula? ¿por qué se ríes? ¿es la satisfacción o de que no te han apoyado? no lo que pasa es que yo no he acudido a ningún político hacia ellos he querido pero no he tenido el tiempo y usted sabe que el tiempo de ellos es un poquito no pero Kelvin Kelvin es una persona muy asequible yo sé no al contrario yo a Kelvin tengo mucho que agradecerle porque gracias a él tengo mi beca y tengo mi carro con el que yo me muevo todos los días sí 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 entonces el domingo estaremos ahí en la expectativa ¿qué hora? para decir Paula Paula ese apoyo moral que también tú necesitas no pueden dar dinero pero el pueblo que te ama que ha visto desarrollar iba a decir Paula 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 hasta yo voy a buscar ah bueno será las 7 de la noche pero entiendo que a veces empieza un poquito tarde ya podría decirse que a las 9 ya estaremos totalmente listas ¿qué piensa Paula de ganar? un sueño hecho realidad poder representar la República Dominicana como ¿dónde sería Miss Universe? el Miss Universe sería en México en México sería un gran sueño así es estás con las metas ¿hacia dónde quiere ir con tus metas? yo quiero llegar a ser inspiración a ser un motivo de la cual las niñas tomen ejemplo de que se puede estudiar medicina pero también podemos estar en áreas del arte sin tener ningún tipo de interferencia y te ha conservado Paula una buena imagen mollichita correcta de familia en sus estudios porque decían para despedirlo yo sé que tú tienes ya venido aquí a compartir con nosotros que las mujeres que meten a modelaje y eso la viven la usan entonces yo quiero que tú dejes un mensaje no a todo el mundo porque yo he estado en los medios y no he estado en los medios ¿qué quiero decir con eso? que tú el que está en los medios fuma droga que anda bebiendo que tiene 60 mujeres que la vida es un desorden no es así cada quien tiene una manera un carácter si yo puedo estar en cualquier ambiente y yo soy Oliver yo soy Paula dígale usted así es yo se me ha enseñado que yo puedo estar con cualquier tipo de persona pero los valores que me han inculcado lo que me han enseñado mi familia es lo que yo voy a representar si me han enseñado cariño si me han enseñado respeto yo puedo estar con cualquier tipo de persona y yo no voy a ser inducida a hacer esas cosas mal hechas bueno te agradezco mucho que hayas venido por aquí no hablé de perder porque esa palabra en nosotros no existe sino de ganar Paula Reynoso va con una meta un firme objetivo de ganar y de demostrar que si si baños de corazón vegana de corazón y vamos a darle vamos a repetir ya para finalizar las redes sociales para decirle Paula en las redes sociales estoy en Instagram como Paula Reynoso con Y 21 y también en Miss Universo República Dominicana bueno y por ahí anda quien contigo Samuel Ben Cosme Samuel una estrella Samuel es dedicado Samuel es bueno y manilla bien verdad Samuel un grupo un grupo grande Marlenis Peralta Wilma que es la academia en la cual pertenezco y me Samuel quien más el maquillista que es Harrison Harrison Marlen Marte que es la que tiene años siempre peinándome y pues mi estilista de ropa es Luis Santelices Luis Santelices que también es una persona de aquí de la vida hay mucho talento hay un equipo hay una familia hay un pueblo y así se logran los objetivos nosotros en nuestras redes sociales nuestros programas Escándalo de Primera estamos con Paula 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 Reynoso nuestra próxima Miss Universo desde República Dominicana nosotros continuamos